Amigos, vamos a desbloquear a Daddy Long Legs, pero si ustedes se suscriben a este canal, a la cuenta de 3 1, 2, 3 Oh, ahí viene, ahí viene amigos, mírenlo Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Jump Dress G6 Hoy vamos a desbloquear a Daddy Long Legs Esto va a ser épico aquí en el canal amigos Tal parece que hay un personaje secreto del capítulo 2 escondido aquí en Poppy Vamos a ver de quién se trata amigos Ok amigos, alguien está tarareando amigos Pero se escucha la bomba gruesa Amigos, sin duda es Daddy Long Legs No amigos, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad Veamos quién se roba a Poppy Oh, mire, mire, ahí está Poppy Hola Poppy, ¿cómo estás? Oh, mire es Daddy Amigos, es la mano de Daddy Amigos, tenemos que rescatar a Poppy de las garras de Daddy Vamos a lanzarle las dos manos a Daddy para ver qué hace Uno, dos, tres Oh, oh, pero se lleva solo una Oh, ahí viene Daddy amigos Y su voz se escucha bastante aterradora Pero mírenlo Oh amigos, tengo miedo Amigos, mire su aterradora apariencia Mírenlo, mírenlo Oh, Daddy, Daddy tiene barba Y mueve los ojos Y mueve los ojos, qué miedo No te lo creo amigos Su voz se escucha bastante aterradora Dame a Poppy, por favor Para acabar con todo esto Pero mírenlo amigos, mírenlo Qué miedo amigos, qué miedo Uy, cierra los ojos Tengo mucho miedo amigos, tengo mucho miedo Ok, vamos rápidamente a la estación de tren Quiero enfrentarme con Daddy patas largas Vamos a jugar aquí en la memoria musical amigos Quiero tener la manito verde rápido porque quiero enfrentarme con Daddy long legs amigos Y se ve como más enfadado que Mommy amigos Son ideas mías Acaso él va a estar enfadado todo el tiempo amigos No te lo creo, no te lo creo Ahí viene la pintura amigos La legendaria pintura mágica que le da superpoderes a la mano verde Ok amigos, aquí tenemos nuestra poderosa manito verde Vamos a enfrentarnos contra Bunza Bunny El conejito malo Bunza Bunny bebé Oye conejito, tú por qué te ves tan feo De ese lugar va a aparecer Daddy patas largas Mírenlo Oye, baja de ahí cobarde Da la cara Oh, pero amigos se ve como más gigante Son ideas mías Oh, miren ahí viene Bunza Bunny Vete, vete lejos Daddy patas largas Pero miren cómo se mueve Ya esto va a empezar amigos Oye Daddy patas largas ¿Por qué hacer estos retos tan difíciles? Oh, miren me están grabando Hola mamá Estoy triunfando ¿Qué pasó? Azul J Corazón J Pi Y yellow Ok O sea, hello Ok, ya se va Bunza Bunny Miren a Daddy patas largas amigos Está enfadado porque ganamos Baja de ahí cobarde Ok, ok Esta máquina se descompuso Oye tú Desactiva esto Ay, miren ahí viene Puto te parito Ay, ¿qué pasó? No puedo ¿Qué, qué, qué? Oh, amigo me asusté Amigo me asusté Amigo pensé que iba a perder esta vez ¿Dónde está Daddy? ¿Dónde está Daddy? Se fue Ah, no, ahí está Allí está ¿Por qué está hablando así? Miren ahí viene la mano de Daddy Mano larga Ok, aquí tomamos el regalito de Daddy Oye Daddy, ese sombrero no te queda bien Quítatelo Oh, miren ya se fue amigos Se fue Vamos a seguir avanzando amigos Vamos para la juguetería que todos queremos Y tú no voy a mover la cabeza porque me asustas Ok amigos, tomamos esta caja Tenemos que activar aquí Nos montamos, nos montamos Y nos fuimos Amigos, quiero terminar esto rápido Porque me quiero enfrentar con Daddy Patas largas Amigos, ¿pero qué hizo Daddy con Mommy? ¿Será que la tiene encerrada en algún lugar amigos? ¿O es que los dos se van a unir para atormentarme en esta partida? Amigos, tengo mucho miedo amigos Ok, hemos salido de este lugar tan aterrador Y ahora nos vamos a activar la segunda estación Amigos, deseenme mucha suerte amigos Oh, miren, este se parece a Elmo El mondongo ¿Por qué siempre demoras en salir? Daddy, baja de ahí, Daddy Ok amigos, aquí viene Daddy patas largas Ah, es tu aparición rápido Daddy ¿Qué pasó? Oh, mírenlo, mírenlo amigos, mírenlo Oye Daddy, baja de ahí Amigos, pero escuchen su voz ¿Qué? ¿Se va a quitar el sombrero? Ah, no, no, no Es que tenía la mano abajo Pensé que se iba a quitar el sombrero amigos Amigos, Daddy apagó las luces amigos Me tendré que enfrentar con los uigui de colores amigos Solo espero poder acabar con ellos Miren, ahí viene uno amigos Oh, este va a salir Oh, este también va a salir amigos Necesito acabar con todos ellos rápido para seguir avanzando Oh, amigo, acabó conmigo uigibugi Amigo, uigibugi no me deja avanzar Me estoy dando cuenta que uigibugi es el más malo de todos ¿Cuántos uigibugi de colores hay amigos? Escribe la cifra en los comentarios Ahí viene uno, ahí viene uno Oh, aquí viene otro Ahí viene otro ¿Qué pasó? Pero es que son demasiados Oh, no va ninguno, no va ninguno Y este está como muy oscuro Oye Daddy, prende las luces Oh, vete, vete, vete para la casa Amigos, pero es que no los veo amigos Son demasiados No te lo creo ¿Qué pasó? ¿Dónde está el otro? Oh, oh, vete, vete, vete Vete tú también Y aquel Y tú también Hay demasiados No No, no, no No Amigos No Que son muchos Son miles No No, 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 no No No, no, no Van a acabar conmigo Van a acabar conmigo Van a acabar conmigo No, 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 no No lo puedo permitir Es que son muchos y no le da Oh, gané, gané Oye, ahora baja tú Baja tú, Daddy Patas largas Tienes una voz, aronil Baja tú, Daddy Patas largas Miren, miren Está la mano larga de Daddy Mirenla Aquí está, amigos Oye Sal de ahí ¿Y de dónde viene esa mano, amigo? ¿De dónde viene? Baja de ahí, Daddy Pero ¿por qué tienes la voz así, Daddy? ¿Tienes la voz como locutor de emisora romántica? Radio Tiempo Todo el tiempo Ok, yo mejor me voy Yo mejor me voy Antes de hacer enojar a Daddy Patas largas Y aquí vamos a ver A Kissimisi, amigos Ok, ok Ahí viene, amigos Ahí viene Mirenla Oye, Kissimisi Ahí está Daddy Patas largas Me asustó Ahí está Daddy Patas largas Y quiere acabar conmigo Pero ¿por qué tú quieres Que yo siga avanzando? ¿Cuál es el objetivo? Explícame Explícame, Kissimisi No voy a dejar Que activen la palanca Oh, me va a asomar la cabeza ¿Qué? Amigo Me está asomando la cabeza Ok, aquí viene Barry, amigos Aquí viene Barry Oye, Barry Cuidado conmigo Ten cuidado conmigo Barry, no Oh ¿Qué pasó, amigo? Oh Amigo, casi me voy para el paseo con Barry ¿Por qué Barry hace eso? Barry, me hubieras avisado que venías a toda velocidad Ok, amigo ¿Dónde está Daddy? Quiero ver a Daddy, amigos Amigo, ahora me toca vencer a la oruga de cara de perro, amigos Oye, oruga Tú sí eres fea Mete la lengua Cuidado, te la muerdes con esos dientes tan afilados que tienes Amigos, miren las patas de Barry, amigos Se va a salir de ahí ¿Qué pasó? Ahí viene la oruga Amigos, pero se ve gigante, amigos Amigos, tengo miedo ¿Qué, qué, qué? Ah, amigo Acabó conmigo Amigos, tengo mucho miedo, amigos Oh, mírenla, mírenla Amigos, se ve gigante Amigos, pero ¿por qué se ve gigante esa oruga, amigos? Ok, ok Yo me quedo quietecito Mírenla, mírenla cómo se enrosca Vamos a correr rápido Y tomamos el camino difícil Oh, amigo, que no venga esa oruga Tengo miedo No, me devolví Me devolví No No, ahí viene, amigos Ahí viene ¿Qué pasó? Estoy enredado Que tengo miedo Que no venga por ahí Que no venga por ahí Ahí viene Le vi la lengua Le vi la lengua No 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 te lo creo Esa oruga va a acabar conmigo Yo me voy, yo me voy Ok, ok, rápido Oh, oh Ahí viene Ahí viene Y se le va el cuerpo, amigos No te lo creo Tengo que escapar de aquí Y porque está gigante Apaga rápido las luces Yo mejor me voy de aquí, amigos Solo espero que la oruga no vaya a subir hasta acá Oye, Dari ¿Qué hiciste con Mami? ¿Dónde está Mami? Y este ya no soy yo Yo no era así de feo Yo era feo, pero no tanto Ok, amigos Tenemos que acabar con Dari Patas largas Aquí viene Dari Oye, Dari Oh, ahí viene Amigo, está enfadado Pero mírenle la cara Oh, está enfadado Escuchen la voz Oye, Dari Está sucio Mírenlo, mírenlo, mírenlo ¿Qué? Está enfadado, amigos Dari Quiero que se apagó una cosa Y es que yo nunca seré tu hijo Ahí lo cacheté Amigo Va a acabar conmigo, Dari No, no, no No, amigo Acabó conmigo, Dari Amigo, tal parece que se molestó Porque le dije que nunca será mi hijo No No O sea, quise decir que se molestó Porque le dije que nunca seré su hijo Oye, Dari Nunca serás mi padre Oye Yo Soy Tu padre ¿Qué? ¿Qué? No, tú no eres mi padre Pero soy un hijo de algo tan feo como tú Oye, tú sí eres feo Amigo Otra vez me voy a atorar aquí Rápido Hay que escapar, rápido Amigos ¿Qué le dice a Dari, amigo? ¿Por qué está tan enfadado? Amigo Este lugar que a veces se ve más aterrador, amigos Ok, amigos Nos vamos a encontrar con Dari Patas largas, amigos ¿Qué? Mírenlo, mírenlo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigo, ahí viene Dari Patas largas Y viene como enfadado Oye, pero yo siempre me enredo aquí Oh, mírenlo, mírenlo, mírenlo Amigo, va a acabar conmigo No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiere encaramarme ahí No puedo Oh, no, amigo No me deja Es que es muy rápido Ok, vamos a acabar con Dari Patas largas Vamos a hacerlo enfadar, amigo Oye, Dari Yo no soy tu hijo Yo nunca usaría un sombrero así Un sombrero tan raro y tan feo Mírenlo Dari, ese sombrero no te luce para nada Ok, ok ¿Qué pasó? Ok Vamos aquí, amigos Miren a Dari, miren a Dari Ahí se va Dari, amigos Oh, miren Está pasando por las paredes Y se fue Se fue, se fue Vamos a buscarlo rápido Vamos a buscarlo rápido, amigos Amigos Comenta este emoji Si tú también te quieres enfrentar con Dari Ya que tal parece que está enfadado Mírenlo, mírenlo, mírenlo Oye, Dari Te va a quitar ese sombrero feo Pero mírenlo, amigos Ok, Dari Se ve bastante aterrador, amigos Ok Rápido, rápido Ahí viene, viene, viene No, no, no No, amigos Amigos, Dari No le tiene miedo al fuego Eso significa que él es más aterrador que todos Vamos a enfrentarnos nuevamente con Dari Patas largas Mírenlo, mírenlo, amigos Te va a quitar ese sombrero feo, Dari Si eres maluco Ok, ok Vamos a activar rápidamente esto, amigos Y Vamos a meternos acá Ok, ¿dónde está Dari? Amigos, Dari no me vio, amigos Ok, ok Vamos a buscar a Dari, amigos Amigos Vamos a desbloquear a Dari Longlegs Pero si ustedes se suscriben a este canal A la cuenta de tres Uno Dos Tres Oh, ahí viene, ahí viene, amigos Mírenlo Oye, Dari ¿Qué hiciste con Mami? Dari, patas largas Oye Dari, patas largas Largas y flacas Acabó, acabó, acabó conmigo, amigos Ok, amigos Vamos a acabar con Dari Patas largas Vamos a tomarle un poco de ventaja Que nos sale la mano Ah, ahí viene, ahí viene Ahí viene, amigos Ok, ok Vamos a escapar de aquí rápido Ok Ahí va, ahí va Dari Amigos, Dari es muy peligroso Mírenlo, ahí viene, ahí viene, amigo Ahí viene Tengo que escapar de aquí rápido ¿Qué? ¿Qué, amigos? Hay un Dari ahí ¿Qué? Amigos, pero Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los Dari aquí? Hay muchos ¡Ay, no! Amigos, Dari no me deja escapar Amigos Dari llamó a sus hermanos O sea, ahora tengo que enfrentarme contra Dari, tío Amigos, Dari ha llamado a sus hermanos, amigos Ok, aquí viene Dari Vengan esos cinco Oye, Dari, tú sí eres feo Tengo que acabar con Dari, amigos Tengo que acabar con Dari Cada vez pone eso más difícil Pero, ¿por qué pones todo tan difícil, Dari? ¿Acaso quieres que me quede aquí? Oh, me estás confundiendo con un hijo tuyo Yo no soy hijo tuyo Y yo tampoco soy un sobrino tuyo Amigos, pero es que hay muchos Ok, ok, vamos a escapar rápido Rápido, rápido Ahí viene, ahí viene, mírenlo Ok, ok Entramos por acá Rápido, rápido Ok Rápido Ahí viene, ahí viene ¿Dónde está? Ahí va, ahí va Oye, Dari, patas largas Oh, ¿dónde va? Oh, se fue Amigos, ¿será que ya me va a dejar de atormentar Dari, patas largas? Vamos a activar esto rápido Solo espero que Dari no venga de este lado, amigos Tengo miedo Amigos, Dari es muy peligroso, amigos No me piensa dejar escapar de este lugar Mírenlo, amigos, mírenlo Ahí viene Ok, Dari Dari, patas largas Oh, mírenlo, mírenlo Está enfadado ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Cuántos Dari hay? ¿Cuántos Dari hay? No Escuché su grito Y hay otro Dari aquí Amigos, me están mirando Oh ¿Qué pasó, amigos? Amigos, ¿qué pasó? Amigos, los gritos de Dari Me dan mucho miedo Ok, ok Ahí viene el experimento Pero no te va a llevar a ti Solo se va a llevar a uno Se lo lleva, se lo lleva Amigos, se lleva a Dari Y a ti te dejó Amigos, esto no ha terminado ¿Qué pasó contigo? Y me mira Y me sigue con la mirada Mírenlo Mírenlo, amigos Dari Quiero que sepas algo Yo nunca seré tu hijo ¿Qué? Amigos, acabó conmigo No, amigos No te lo creo Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si te gustan los videos Donde desbloqueo personajes Aquí en Poppy Playtime Te invito a que veas El video anterior En el que desbloquee A Huggy Buggy Y también suscríbete A este canal Ya que estamos Bastante cerca De los 500 mil suscriptores Peace ¡Gracias!